Marea Violeta Campo de Gibraltar llama a los diferentes agentes sociales de la comarca a diseñar la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con este fin han convocado para hoy dos asambleas abiertas. Una será en Algeciras, en el local de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía y otra en la línea, en la Casa de la Juventud, ambas a las 7 de la tarde. El año pasado, 3.000 personas participaron en Algeciras en la Marcha por la Igualdad y en demanda de la superación de la brecha salarial, el fin de la violencia de género y la precariedad laboral.